Música Bienvenidos a esta que es su emisora Coaching Golf Radio y Televisión También Radio TV Golf Y muy pronto Televisión Golf Que eso se lo tengo guardado para dentro de nada Que va a ser nuestro tercer canal Y nuestra tercera emisora de Radio y Televisión En este, en el programa 87 de Sport and Golf Nada más y nada menos Ya superamos ampliamente los 400 programas de emisión En estos dos años que llevamos en Antena y también en TV Muy bien, muy contentos Muchas gracias por estar ahí Y hoy me acompañan los de siempre y uno más Que también es como si fuera de siempre Voy a saludar en primer lugar Al menos ha sido ¿Qué tal estás Javier de Albizu? ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes Perfectamente, muchas gracias Bueno, eso me agrada Voy a dejar al marito para el final Octavio, ¿qué tal estás? Pues fantásticamente bien Un poco jeringados aquí en Canarias Con el cambio de hora Que no nos gusta a ningún canario el cambio de hora Se ha retrasado el horario una hora Y eso nos perjudica porque no podemos disfrutar de la playa Y se nos hace de noche A las seis y cuarto se está haciendo de noche Son muy tristes para el canario Sí, no, y en general para toda España La verdad es que el cambio de horario no sé por qué Hay que hacerlo Pero es una jeringada Efectivamente De todas formas Seguimos disfrutando Un clima Primaveral y veraniego Todo el año Y no mucho más Un saludo desde aquí Desde las islas acostumbradas Me parece muy buena idea Octavio, ¿qué tal estás? Desde Canarias también Y con una gripe de espanto Cuenta Chicho Dígito Octavio Ah, bueno, sí, sí, sí No, pero perdóname Porque yo también estoy con gripe ¿Qué tal estás, Chicho? Pues con un poco de gripe, la verdad Se nota en la voz esa voz de No digo más Bueno, bien, muy bien Con 24 grados que marcaba En estos días Fantástico Se fue la calima Y hemos tenido días muy buenos Aquí en Canarias De lo que sí Para jugar Lo que pasa es que Como dice Octavio Esto de que oscurezca A las seis y cuarto de la tarde Pues nos quita horas De golf Oye, pero hay canarios Que tienen éxito en el golf Y que juegan hasta muy tarde Porque están en otro continente Y les va bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí Con eso ya entramos en materia ¿Verdad? Pues muy contentos Muy orgullosos Porque de lo que Rafa Cabrera Sigue dando alegrías Tanto al golf español Como al golf canario Una ganancia obtenida Bastante buena Este fin de semana Obtuvo 242.000 euros Ese quinto lugar En China Pues genial ¿Qué quieres que te diga? Muy orgullosos Muy contentos Ahí está el resultado Porque Rafa Vuelve otra vez A ese top 20 Y pica alto Para la Fedescap De nuevo que sí Así lo titula Fernando Molina En su En su Perdón En su Open Golf Perdón En este caso En Sí, en Open Golf También lo nombran Y en Toyn Golf También están Más o menos titulares Son iguales ¿Verdad? Y mira Rafa Genial Fue poco a poco Mejorando Y ese último día Bueno Yo creo que el PAD Le ayudó muchísimo La verdad es que Rafa juega muy bien Los hierros Y ahí estaban los resultados Muy bien La verdad que sí Sorpresa Pues yo creo que La gran sorpresa Fue El final Esa última jornada Que yo creo que Hubo un pequeño Cruce Un cruce de cables Por parte de No Se le cayó Toda la instalación Eléctrica Se le cayó Totalmente ¿Verdad? Porque hacer un 77 Dustin Johnson Cuando estaba liderando Ese torneo Estamos hablando Del campeonato del mundo HBC Championship En Shanghai Iba líder Dustin Johnson Sí Tirando de Meloteca Creo que ha pasado Esta es la segunda vez Que pasa Quitando el famoso Master de Augusta ¿Te acuerdas? Totalmente Y Bruce Kepka También estaba ahí Y de repente También bueno Hizo el segundo El tercer día Hizo un 73 Ya se estaba alejando De la cabeza Pero seguía en lucha Porque hizo la mejor Tarjeta De todas Con un 64 El primer día Después 68 73 El tercer día El sábado Y ayer domingo Un 71 Un pequeño cruce de cables Sin embargo Justin Rose Que estaba al acecho 67 68 72 El tercer día De ayer hizo un 67 Otra vez Muy regular 274 golpes Y ahí estaba Pues solo con dos golpes Justin Rose Genial Se ha llevado al bote Un millón 399 mil 804 euros Se mete en la pelea Por la FedEx En un puesto fantástico Ahí está ahora mismo Muy bien colocado Y ahí está el resultado Yo creo que Justin Rose Ha relegado Por supuesto A Rafa Cabrera Que estaba en esa Sexta posición Creo que ha entrado ahora Y fantástico ¿Qué quieres que te diga? Porque Vamos a tener un buen gol En esta final De Rise to Dubai Muy bien Que nos queda Que nos queda Me apetecía Yo creo que ha llegado El momento De marcar Que estamos en España Yo estoy en Guadalajara Esto es España Y yo creo que Cataluña Y esto es claramente política También lo es Así que Me apetecía hacerlo hoy Me apetecía hacerlo hoy Además con un catalán De nacimiento Como Javier de Arbizu Pero sigamos Me parece una buena iniciativa Verdad que sí Verdad que sí Ya tenemos derecho A sacar la bandera Claro que sí Firmativo Sí Oye ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda De camino a De camino al final De la temporada? Te comento Te quedan Tres torneos Exacto El Turquía Highlands Open El Leck Van Gogh El Challenge Que se juega En Sudáfrica Y El Rise to Dubai Exactamente Se va a jugar Pues bastante bien Porque fíjate Que en Turquía Siete millones En En este caso En Sudáfrica El Nets Bank Golf Champions Que está Bueno pues ahí está Patrocinado Se puede decir Por el Kedi Player Siete millones y medio Y terminamos con esos Ocho millones más Todo lo que va a llevar O conllevar El bote Nunca me hemos dicho De la Rise to Dubai Y ahí Ahí tenemos a los españoles También Que hay que decir Que cobran todos Todos tienen premios Premios suculentos Exacto Ahora mismo La Rise to Dubai Encabezada Sigue encabezada Por Tommy Fleetwood Segundo lugar Sergio García Justin Rose Que se ha metido En ese tercer lugar Gracias a la victoria Este pasado fin de semana Sí De la campeona del mundo Exactamente Cuarto lugar Está John Rahn Que desde luego No jugó bien No tuvo la suerte Que esperábamos Y tampoco el juego Que esperábamos Hatton Que se metió ahí Por esas dos victorias Consecutivas Tanto en Italia Como en Alfred Ángel Ross Fisher Que está en el sexto lugar Y lógicamente En ese séptimo lugar Aparece Rafa Cabrera Bello Vamos a tener una final Un final muy bonito Creo yo ¿Verdad Octavio? Sí Precioso Sí Sí Además con muchas posibilidades Porque es un campo Que se le da bien También a Rafa Exacto Y a Sergio Que ya creo Que lo ganó en una ocasión No sé John Rahn ¿Cómo se le dará? No, la verdad Que no lo sabemos No lo sabemos Bueno, seguro que bien ¿No? Siempre está haciendo Generalmente está haciendo Buen papel En todo lo que juega Exacto Exacto Y bueno La verdad es que Tenemos golf Nos queda poquito Pero tenemos un buen golf Porque al final de mes Creo que va a ser Ya la última Semana Donde se va a jugar Este torneo La Race to Dubai Que va a ser Creo yo Para el 18 Exacto Del 16 al 19 De noviembre Termina Se puede decir La temporada No sé Por interrumpirte No recuerdo bien El año pasado Si fue El Alfred Dangen Cup Cuando empezó La temporada Del Tour Europeo Empieza El día 1 Empieza el día 1 Prácticamente La primera semana De diciembre Ya empieza Arranca Sí O sea Tienen dos semanas De descanso Exacto Y no recuerdo Si fue en Austria El Australian PGA Championship Sí Normalmente Piensa en Australia Y va a ser así El año que viene Ya este año Empezó en diciembre El 1 de diciembre Del año pasado Empezó en Australia El PGA Championship Que ganó Harold Barner Tercero Después ya Pues hace por ahí Aparece el Alfred Dangen Bueno Bueno y ahí empezó Sí Es verdad Es verdad Que después Empezó a ganar Empezó a aparecer Tommy Flip Creo que el tercero Cuarto torneo Y el quinto El sexto No recuerdo Ah en Abu Dhabi En Abu Dhabi El 9 de Ahí estaba ya Pegando giro En enero Por ahí no ganó Sergio también Sergio ganó el Omega El Omega Dubái Que ganó Que fue en enero también Sí Perdón Sí en febrero El 2 de febrero Vale Vale Perfecto Oye Tenemos ya Sí sí La temporada ya apretadita Ya está apretadita Después la La otra noticia Creo yo Para mí Bastante importante De cara sobre todo Al golf Europeo Y es que Paul Casey Regresa al European Tour Y a la pelea Ojo de la Raider Cup Pero eso me lo vas a dejar Justo para un momentito Que me vas a dar Un momentito No hay nada Porque viene A colación De que No se pierda En este mes Que vamos a tener Nada más Y nada menos Que a Carlos Celles A Yago Carrascal Un nuevo Un nuevo colaborador En este programa Periodista De Sport & Golf A Juan Carlos Sevillano De Polo Swing Que también viene Gabriel López De Inverdís Félix del Barrio Que está esta semana En Tomando el Aperitivo Vicepresidente Mundial De Oracle Pepe Domingo Castaño Señores Y Jorge Armenteros De La COPE De Tiempo de Juego Que también Estarán Tomando el Aperitivo Con Nosotros María Cacia López Para que nos cuente Más en detalle De los temas De la Raider Y un señor Que curiosamente He dejado para el general Que se llama Javier de Albizu Que también Vendrá a tomar El aperitivo Y a charlar Un poco más En detalle De su empresa De Rickson XXO Y Cleveland Y las varillas Que siempre se me olvidan Pero que se llaman Ya Miyazaki Miyazaki Coño Me las aprenderé Demolios Pero además Os recuerdo Que si tenéis Que encontrar Un piso En España O en Madrid En Barcelona En Marbella Por favor No dudéis En poneros en contacto Y por supuesto De Canarias Poneros en contacto Con Centuri21 Que está deseando Centuri21 Antilla Que ahora vais De inmediato A conocer su teléfono Y su mail De contacto Y su web En este pequeño mensaje Y pequeño consejo Que es justo 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 Según acabamos Nosotros aquí Y volvemos Y hablamos de la raíz ¿Os parece? Vale Ya estamos de vuelta Chao, chao, chao Ahora mismo Centuri21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora De comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Antilla Centuri21.es Concierta Una cita Totalmente Gratuita Estaremos Encantados De atenderte Centuri21 Antilla CREAMOS CREAMOS HOGARES Todo completado Para jugar ¿Veis para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón lento De adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.SoyGolfista Punto Com Punto Co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-Golf.es Así como Coaching-Golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior Punto Es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte Nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Aquí estamos, han oído todo y más de los consejos que les estamos dando Excelentes además Y nosotros mientras tanto también estábamos escuchándolo Recordando el tema de la Raider, ¿verdad? Que la tenemos ya ahí encima Y va a estar María Cacia la semana próxima, este mes Charlando precisamente de la Raider En tomando el aperitivo Tú decías, Chicho, que ya te he llamado bien Ya he recuperado el cerebro un poquito Que había un jugador que había vuelto Solo y exclusivamente para llegar a la Raider Tal vez, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue una gran noticia Yo cuando la vi esta tarde Y dije, oye, pues mira, me gusta Me gusta la noticia Me gusta Paul Casey Cuando anuncia que va a regresar para este 2018 El European Tour Paul Casey Jugador que incluso la primera vez que lo vi Estuvo aquí en Gran Canaria Jugando el Open de España en el 2002 Que ganó Sergio García Y le estuve siguiendo La verdad es que un jugador A mí me gusta muchísimo Tiene una dilatada experiencia Sobre todo también en el PGA No, no, a ti te gusta un jugador Rison A ti el que te gusta realmente Es el jugador japonés Y de Eke Matsuyama Efectivamente Que creo que duerme contigo por las noches Y con la bolsa de Rison a tu lado, ¿no? Total Y la verdad es que es un grandísimo jugador Tuvo una lesión que tuvo problemas Incluso fue practicando snowboard Y tuvo una lesión bastante jodida Fastidiada, perdón la expresión Bueno, pues al final creo que ha recuperado Más o menos su golf No lo llamaron para Colin Montgomery Así lo dice el golf No lo llamó en el 2010 Para jugar a la Ryder Tampoco lo llamaron en el 2012 Para jugar en Medina Y bueno Él sé que jugó No me acuerdo si fue en el 2008 Y bueno Quiere volver Tiene ganas Y yo creo que ese ha sido el motivo Incluso él Dejó el PG El European Tour Por motivos familiares Que en alguna que otra ocasión Lo hemos hablado Octavio y yo Y bueno Está casado con una americana Sí Exactamente Y creo que bueno Una gran noticia Y creo que Paul Casey Va a dar Una pequeña subida de vuelta Nunca mejor dicho Al European Tour ¿No? Sabemos que ha habido Mucha fuga de jugadores Normal Al PGA Otros no Yo pongo el ejemplo De Rafa Cabrera Que está jugando Ambos circuitos Ha habido otros jugadores Que no Que han saltado el charco Les ha ido bien Les ha ido mal Pero han abandonado El European Tour Que no digo que haya bajado Pero sí es verdad Que en un momento dado Había muchos jugadores Jugadores que para estar ahí Hay que pelearlo Pero no eran jugadores De nombre de ¿Vale? Hablamos de un Al final Solo que mueven la televisión Que es la que da Y da el dinero Está clarísimo No solo la televisión Sino todo Todo lo que conlleva Patrocinio La televisión Arrastra por los patrocinios Claro Es a lo que voy Exactamente Y me parece Una magnífica noticia ¿No? Desde que Paul Casey Pues regrese Al European Tour Y que creo que va a dar Ese salto de calidad ¿No? Para la Raider Ahora mismo Pues por delante de él Está ahora mismo John Run Está Rose Está Stenson Maggie Roy Sergio Porque si vemos El ranking mundial Pues ahí está Hay jugadores muy importantes Y ahí está Paul Casey En el número 15 ¿No? Entonces está John Run Como primero Sería jugador Sería jugador Para seleccionarlo A dedo ¿Vale? Porque el resto El resto del equipo Es superior a él Son muy buenos Claro Pero fíjate Ahora viendo Lo que es La clasificación mundial Hay tres norteamericanos Encabezándolo Dustin Johnson Jordan Speed Y Justin Thomas Y Justin Thomas Está ahí en el tercer lugar Merecido por lo que ha hecho este año Cuarto lugar Y de Kimasuyama Pero ya A partir del quinto lugar Y el sexto Ya aparecen los europeos Quinto lugar John Run Sexto Justin Rose Octavo Eric Stenson Noveno Rory McIlroy En el puesto Décimo Segundo Ya aparece Sergio García Después está Paul Casey En el número 15 Alex Noron En el número 16 Hatton Que se ha colado Y está en el puesto 17 Tommy Fleetwood En el puesto 19 Y en el puesto 20 Rafa Cabrera Bello Pero ojo Que muy cerca Y están a la pelea ambos Francesco Molinari En el puesto 21 Oye Rafa Cabrera ¿Estará en la Raider? ¿Otra vez? ¿Perdón? Rafa ¿Estará en la Raider? Sigue por este camino Y la cual lo está planteando La cual se ha planteado La temporada Y el nivel de juego Que está teniendo Yo creo que Ha mejorado mucho Su juego En cuestión de solidez Y su estado mental También Ha mejorado bastante Yo creo que A raíz de De tener Es que ahora mismo Ahora mismo Solo por ranking Ahora mismo Por ranking Mundial El décimo europeo Es Rafa Cabrera Piensa una cosa Que Si te das cuenta Los torneos Que está jugando No le está costando Nada Quedarse En un top 10 En un top 5 Cuando juega mal Se queda en el top 20 Top 25 Para nada Eso dice mucho De su nivel de juego O sea Puede darse mal Un torneo Porque está cansado Porque ya es la acumulación De 4 o 5 torneos Y no es cansado Y tiene la obligación De jugarlo Pero si es verdad Que su nivel Se nota ahí O sea Juega mal Y araña Pero fíjate Es curiosa La tarjeta de Rafa Que empezó muy bien Fíjate Él terminó con menos 8 ¿Vale? Hizo 68 el primer día Que se colocó Creo que fue quinto También 70 70 golpes Tanto el segundo Como el tercer día Y ayer hizo el par Terminó el par En el 72 Pero ya no se va No, no Ya no se va Exacto Pero había que aguantar El tirón Pero además Yo creo que la jornada De ayer fue muy dura Pero no Vamos Viendo todas las tarjetas Fíjate Que el único De los 10 primeros El único Que estaba Por debajo del par Fue Justin Rose Porque mira Dustin Johnstone Se le fue la peluca Así de claro Se le fue la peluca Se le fue 77 77 golpes Kepka 71 Stenson 70 Cabrera Rafa Cabrera 72 Kelly Steinle 72 Peter Hunley 72 Brian Harman 74 Matthew Friedpatrick 73 Y después Creo que es australico Binsberger Con 73 También 71 Es curioso Pero los 5 o 6 Primeros que has nombrado Todos son bombarderos Todos Todos son bombarderos Rafa también le pega Todos la castigan Rafa como Cariñosamente Se le llama En el club En el Real Club De las Palmas Es también un cañonero Sí, sí Y bueno También le castigas También le castigas También le castigas Y después bueno Y Paul Casey Que estábamos hablando de él Hizo menos 5 Y también en el último día Hizo 71 Las condiciones climáticas Banderas Posiciones de salida Que creas que no Te puede cambiar la película Sí Todo eso Y yo es que lo de los Tits de salida Habría que verlo Porque siempre me acordaré De Jim Furyk Liderando El Juice Open ¿Te acuerdas? En el campo aquel En California En San Francisco El Olympic El Olympic ¿Te acuerdas? Sí Que no tiene banderas Tiene como una especie de Sí La bolita La bolita Que apareció como para boxear Y el último día Le cambiaron La salida En el último hoyo Creo que fue el 17 O el 16 En los últimos hoyos 10 yardas Y le cambió Le cambió La estrategia Le cambió Totalmente La estrategia Siempre me acordaré Aquello Y cómo se llevó El otro jugador No me acuerdo Que estaba muy atrás Y se llevó El Juice Open Pues mira Oye Antes de empezar Javier de Arbizu Comentaba Que Miguel Ángel Jiménez Ha llevado un buen piquito Este fin de semana ¿Verdad Javier? Lo comentabas tú Sí Ha quedado segundo En Estados Unidos Y se ha llevado Creo que 142.000 euros Dólares Mi sueldo del mes Más o menos No Perdona 155.000 Ahí se aproxima más Exacto 155.000 Perdón Sí Correcto Correcto ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Porque ha sido algo Sorprendente ¿No? Vuelve otra vez Estar en activo La competición Le encanta Está saliéndole muy bien En seniors Bueno Es un jugador Que ya sabes Que siempre está ahí Este Como Disfruta Con lo que hace Y además No tiene que demostrar Nada Ya lo ha demostrado todo Pues sale a disfrutar Y Es un jugador Que hay que tenerlo Siempre en cuenta Sí La verdad es que sí Oye ¿Será vicepresidente Digo vicepresidente Vicecapitán De la Raider Entrará ahí También Este año? No creo Aparte Él ya dijo Que se niega Totalmente Y lo dijo Creo que fue hace dos semanas No me acuerdo Una o dos semanas Que ya él no quiere ser Ni el mismo capitán De la Raider Si lo eligen ¿Por qué? Pues yo creo que le tocaron El corazoncito Cuando dijeron Que no Que no Él no era válido Curioso Sobre todo Por el idioma Javier No sé si estás de acuerdo Conmigo Pero algo salió En su momento Y ahora un par de semanas Él dijo Rotundamente Que él no va a ser Ni quiere ser Capitán de la Raider Para ninguna de las ediciones Venideras Correcto ¿Habla mal inglés o qué? No No es que hable mal inglés Bueno Sabes que Es como decir Oye Pues un andaluz Hablando inglés O un canario Hablando inglés Se defiende Se defiende bien Porque lleva Mucho tiempo Hablando en inglés Por su trabajo Y sus desplazamientos Continuos Pero tampoco es Un nivel de inglés Como pueden tener Otros jugadores Como puede tener John Rahn Por ejemplo Claro Y eso les debe estar Echando para atrás Pero tiene un inglés Digno Tiene un inglés Más que digno Sí, sí, claro Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Bueno O sea, que nunca Nunca se va a seleccionar A alguien A un francés Por ejemplo Que no hable inglés Como capitán de la Raider ¿Por qué no? Sí, seguramente Pero Si no habla inglés A un francés Mira, tú sabes Quién podrá ser Creo yo en un futuro Un grandísimo jugador Perdón Un grandísimo capitán de Raider Molinari Molinari Cuéntamelo justo después De un momentito Si no habla inglés Hablar italiano O un alemán Si no habla Sí, pero yo no veo Bueno Cuéntamelo No me lo cuentes ahora Cuéntamelo justo después De esperar tres minutitos Que han llegado Que Y hablamos un poquito más De ese tema De la Raider De Molinari De golf Que nos cuente algo Javier De Rison De Cleveland De XXIO Por cierto Estuve jugando Ayer Porque tú contabas Chicho Que habías estado jugando Yo también Me hice un campo Que me apasiona Que es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Me ha encantado Me gusta mucho Y bueno Y la verdad es que Se lo recomiendo Es un buen campo 14 hoyos con agua Que siempre es divertido Sí, sobre todo Para el que no se baña Para el que no se baña Las bolas mías Se bañaron dos veces Por cierto Pero bueno Se lo comento Porque ahí tienen Un buen consejo Por parte de Cabanillas Golf Que merece la pena Ser escuchado Y a la vuelta Hablamos de Molinari ¿Qué vas a decir tú? Que estás deseando No, una preguntita Solo para después De la vuelta Para Javier Una comparativa de bolas Una pregunta Ah, muy bueno Esa es muy buena, ¿no? Sí, ya verás Bueno, pues volvemos Ya mismo Denos nada Tres minutitos Estamos de vuelta Y atiendan por favor A estos consejos Chao, chao Cabanillas Golf Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La notificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún Con el blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico Un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Pues lo de Molinari Que estábamos hablando En primer lugar Que bueno Que puede ser Porque no Un capitán Bastante bueno Dentro de lo que es La Raider Para Venidera La Raider Futuro capitán Vale Yo lo veo bien Jugador que tiene Muchísima experiencia Tanto en el tour europeo Como en el tour americano Es un jugador Es un jugador Que yo veo afable No lo veo Un jugador Que hay otros Que van un poquito Prepotentes Vamos a decirlo así Y yo lo veo ¿Por qué no? Yo lo veo como Un buen capitán Conciliador Y montando equipos ¿Vale? Ya lo del idioma Pues no lo sé Porque nunca he hablado Ni con él Ni italiano Ni de inglés Pero si es verdad Que puede haber interferido En la carrera profesional De Miguel Ángel Jiménez A la hora de Haber sido o no Elegido Para ser capitán De la Raider Bueno Que se lo propongan Y ya veremos Que dice A Langer No se lo han propuesto Nunca ¿No? O si ¿A quién? Langer Bernard Langer No es verdad A Bernard Langer El hombre del lazo A Bernard Langer No pues mira Buena pregunta Pero no Tal vez porque Sigan activos Y estén jugando Solo se dedique Al Champions Y demás No lo sé No lo sé Porque nosotros Podemos ver A un Jim Fury O podemos ver A David Slob Tercero Jugando al Champions Pero No sé No te sabría decir No te sabría decir También es verdad Que están jugando en casa Ya juega En Estados Unidos No en Europa Hombre Seleccionarte Como capitán De la Raider Prácticamente estar Entre un año Año y medio Medio parado Entre entrevistas Dedicado a eso Claro Cubrir eventos Y todo ese tipo de cosas Furyk se lo puede permitir ¿No? Claro Claro Oye ¿Qué pregunta tenías para Javier? Cuenta Cuenta Perdóname Octavio Si te parece bien Claro Para Javier Si el tema Vamos a hablar del tema De las bolas De Reason Por ejemplo ¿Vale? Pero ha habido una entrada Última en el mercado De hace unos meses para acá De bolas coreanas La Xperon Y alguna más que ahora mismo No tengo datos No me acuerdo una de ellas Del nombre ¿Vale? En esas bolas Que están entrando En el mercado Puede ser a través de Lógicamente siempre a través De jugadores profesionales Se pueden comprar en internet Etcétera Pero ¿Qué puede afectar? ¿Qué diferencia puede haber Con las bolas Reason A nivel Ya a nivel nacional Por ejemplo ¿No? O a nivel internacional Porque están entrando Estas bolas En el mercado Que las han introducido Ya jugadores Coreanos En este caso jugadoras Muchas más jugadoras Coreanas En este caso De jugadores Antes de que conteste Javier Hay que tener una advertencia Con ese tipo de bolas Y hay que pasarse Por la lista De bolas autorizadas ¿Ah sí? Claro Sí, claro Porque muchas de ellas No están homologadas Es verdad Y es posible Que las que veamos En los distintos circuitos Si lo estén Pero a lo cuidado A la hora de comprar Porque muchas de esas bolas No están homologadas Bueno Para un amateur Eso es difícil ¿No? De tener presente Javier Perdóname Sigue Bueno Es cierto Que está saliendo Constantemente Y en mercados grandes Como puede ser el asiático Están innovando Constantemente Apareciendo marcas nuevas Unas llegan Otras se van Unas llegan Para quedarse De tiempo Otras para Pasar de forma efímera El mercado de las bolas Es un mercado complicado Hay marcas muy cuajadas Muy hechas Y tienen la gran Parte del mercado Introducirse en ese mercado Cuesta Es difícil Pero no por ello Deja de haber intentos Como por ejemplo Estas marcas coreanas ¿Qué daño puede hacer? A ver Daño entre comillas Es decir Cada uno busca su espacio En el mercado Claro Esto lo dirá el tiempo Es cuestión de Por supuesto Ofrecer un buen producto Ofrecer un buen margen Comercial a las tiendas Y ofrecer un buen marketing Si todo eso Se añade Una buena cobertura A nivel de tour Pues bueno Pues pueden Pueden hacerse un hueco En el mercado Ahora Es una labor larga Y requiere mucho tiempo Y dinero Claro Oye una cosa De las bolas Las bolas XXO Que tienen salida En el mercado Porque a mí Una de las cosas Que me sorprende Es que deben tener Una calidad De oro Pero tienen un precio También espectacular Sí Pero no son tan caras Como a priori Podría suponerse Comparativamente Con el material duro Hay dos gamas De bolas Bueno Tres gamas De bolas XXO Las Premium Las Aerodrive Que es la gama media Y luego Las Soft Las Super Soft No creas Que son tan caras Las Prime Rondan En PVP Recomendado En los 60 euros Y las otras dos gamas En 50 euros Por tanto Es un precio Sí, razonable Hablamos de una docena La Z-Star O las O las TP5 de Taylor Por ejemplo O las Callaway De Car La gama alta La gama alta Claro Sí Cleveland no va a sacar bolas De momento ¿No? Cleveland no Cleveland no No porque La marca de bolas Del grupo Rixon Y Tiene muchas patentes Tiene muchos modelos Y es Es el nombre conocido En bolas Bien Bueno saberlo ¿No? ¿No os parece? Oye ¿Qué tenemos Por delante Aparte de una gripe Que se va a complicar Con una gira de pecho Como sigue así Chicho ¿Qué tenemos por delante? Un par de cositas Antes que hable Chicho Hay un campo Que me encanta Que se va a jugar El Open USA En 2019 Y vuelve a repetir En el 2027 Que es el Pebble Beach Ah sí Vale Y en el 2023 Será la primera vez Que acoja un Open femenino Pues mira Es una gran noticia Es una gran noticia Oye por cierto Oye por cierto ¿Qué tal va? Que estamos intentando que venga Pero no lo conseguimos A ver si dándote El último torneo No muy bien Y el jueves la veo El jueves Hacemos un chequeo De su swing A ver cómo está Bueno pues a ver si hablas con ella Y le dices que se venga un día ¿No? Que se anime A charlar con nosotros Que siempre se está detenido ¿Con qué palo juega Yeti? Por cierto La timidez Ahora está jugando Espérate Con Misuno Está jugando ahora Ah mira Con Misuno Ah y hablando de chicas Chris Ticker Hay un espectáculo En el último torneo Que ha ganado Ha ganado 20 torneos Ya con este Se está acercando A Mika Sorestan Y a Y a la otra jugadora No recuerdo ahora Cómo se llama Lleva 20 torneos ganados Del Ladies PGA Tour Y este lo ha ganado De forma escandalosa Metiendo un pack De 10 metros En el último hoyo Oyo 18 Así es como se gana ¿Eh? Si Se han alejado un poquito Carlota Ciganda Y a Sara Muñoz De la cabeza Pero bueno Pasaron el corte Y están ahí Y Carlota sobre todo Se alejó un poco De la pelea Pero si es verdad Que el último pack 10 metros Oyo 18 Para ganar un torneo Muy bien Muy bien Me queda poquito Para entrar en el Salón de la fama Bueno Chica 40 años ya Chica Sí Chica Tres minutos Para que luego No os metáis conmigo Venga Bueno pues le toca Chicho Le dejo Chicho Chicho Javier Y Octavio Acabando Venga Un minuto Para cada uno O no A mí me gustaría Me gustaría destacar Una buena noticia Para el Golfo Español Que es Carlos Pillen Sí Que se mete En el Tour Europeo Para el año que viene Y creo que eso es destacable Porque es un jugador Con calidad Trabajador Ha estado Buscando resultados Por ahí fuera En el Tour Asiático Trabajado mucho Sí Y se lo ha trabajado Muy bien Y ahora ya una recompensa Más que merecida Estuvimos hablando La semana pasada Sí No hablamos un poco de ello ¿Es jugador Rison por cierto? No No es jugador Rison Vean Para que vean Como no hace falta Apoyar solo A los que juegan Con tu marca Sino apoyar Al Golfo Español ¿Verdad? El Golfo Español Da igual De la marca Que sea Nos interesa Que se hable Del Golfo Español De la llegada De John Ram Aunque sea Con otra marca Como es Taylor May Ha sido Buenísima para el Golfo Espectacular Para el Golfo Español Que oye En los telediarios Se lee en la prensa Es decir Que se hable de Golfo Da igual de la marca que sea Pero que se hable de Golfo Además puede tener carisma Incluso Puede ser un chaval Que consiga carisma Como para darle una vuelta al Golfo Como hizo Severiano Ballesteros Puede ocurrir Exactamente Es jugador competitivo Jugador con Que arriesga siempre No le gusta perder Ni a las chapas Como se suele decir Solo un detalle simpático Para terminar Que me gustó mucho El detalle De Gonzalo Fernández Castaño Ayer En Twitter Como salió disfrazado En una fiesta de Halloween Del negro de Whatsapp No lo he visto Lo voy a buscar entonces Pues búsquenlo Porque es muy divertido Sale con su mujer Y la verdad es que ha traído Teila Esa foto Yo le felicité Le dije Vente para Canarias En los carnavales de Canarias Que vas a triunfar Ha cambiado de drive ¿No? Dime Ha cambiado de drive No lo sé Javier te puede decir Por los... Ah bueno Claro De varilla De varilla Millazaki Que las tengo apuntadas Señores Lo he dicho Al final lo he dicho bien Oye No os perdáis Soy golfista Una revista colombiana Vamos a... Hay un artículo muy especial Porque se ha producido Una expropiación De un campo de prácticas En Bogotá Se ha montado Un escándalo terrible No solamente en Colombia Sino en toda Latinoamérica Porque Hay cosas cruzadas Y situaciones extrañas Y no os perdáis La revista De este mes De Soy Golfista Y podéis encontrarla A soygolfista.com.co ¿Vale? Solo una cosita más Nada más Venga Una mía El Tiger Tiger Oiga para la presidencia Se ha declarado Fusable De compadre Mareado ¿No? Otra noticia De la cual podemos hablar La semana que viene Es que el Real Club El Real Club Valderrama Compra el campo Ah es verdad 28 millones Los propios socios Una grandísima noticia Pues mira Fantástico De ese tipo de cosas Si me alegro Que se quede en España Muy bien Fantástico Si pues oye Con esa buena noticia Cerramos ¿Os parece? Vale Adiós que con el corazón Que con el alma no puedo Cuidaros mucho Ser felices Y hasta el próximo programa Que será ya mismo Estoy seguro de ello Chao Señoras Señores Hasta mañana Chao 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 Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs CoachingGolf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de CoachingGolf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico De Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio